Hola, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Primero, daros las gracias e invitaros totalmente a que os des las gracias por el tiempo que decidís estar aquí. Que tengáis presente que es para vosotros mismos. Yo haré todo lo que esté en mi mano y todo lo que me pueda venir en cada instante, pero daros las gracias que os las deis vosotros a vosotros mismos por otorgaros ese tiempo de aprendizaje. Estamos aquí para presentar Bitcoin de una manera simple y como para niños. Y también Blockchain. Y posteriormente presentaremos esa posibilidad para los que lo desean, utilizar un bot que lo haga en automático. En automático, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero vamos a presentar las bases. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin, hay muchos nombres que le dicen dinero digital. Yo lo llamaría cambio de valor y responsabilidad. Una breve introducción de lo que entendemos hasta ahora por el movimiento de la economía. Tenemos siempre algo con lo que intercambiamos cosas. Ha podido ser la sal, ha podido ser la canela. Llegado un momento fueron monedas físicas de cobre, después de oro. Y cuando aparecieron esas monedas de oro, la idea también está respaldada en que hay una cantidad limitada de ese oro para poder crear monedas. Y posteriormente se fabricó algo mucho más fácil de manejar en el sentido también de llevarlo en el bolsillo, de viajar con ello. Lo que entendemos hoy conocemos mayormente como los billetes y las monedas. Todo eso se creó con la convicción y el valor de que estuviera respaldado con algo limitado en el sentido de no poder crear más de una manera, podríamos decir, no real o como ocurre a veces que un billete puede ser falsificado, vamos a decir, o en ese sentido. Por utilizar una impresión muy cerca de la verdadera impresión que está respaldada con algo limitado. Vuelvo a decir ese concepto limitado. Bueno, en todo ese proceso también nos encontramos en unos momentos en los que por necesidades quizá de situaciones económicas ha habido algunas tendencias de imprimir quizá más de lo que estaba respaldado con algo limitado. Entonces eso ha provocado que haya una inflación. Hoy creo que prácticamente todo el mundo está un poquito al corriente de ello con lo que está provocando que haya unas subidas muy impresionantes de precios y que la población en sí pierda economía para poder comprar. Eso es lo que se llama inflación. Aunque en un momento dado ese tipo de valor que nos intercambiamos en esa forma de billete o de moneda esté en posesión de bancos o en un momento dado en estructuras en un país que tiene una época muy, muy complicada y de un momento a otro eso se pierde. Digamos, es muy, muy vulnerable a que terceras personas puedan entrar a ello y decidir si hay más, si hay menos, si yo lo autorizo, si yo lo autorizo y no permitirlo incluso una circulación a nivel mundial. Bueno, esa pequeña introducción para deciros. Bitcoin es otro cambio mucho más llevado de una era digital en la que ya estamos. Nadie podría discutir que hoy estamos totalmente en el mundo de Internet. Ya estamos incluso en el Internet 3. Hace, yo qué sé, diríamos simplemente 20 años para atrás. No estábamos tan con teléfonos... Los móviles. Y hoy sería un poco impensable el que no tuviéramos Internet, que no tuviéramos un teléfono móvil, que no tuviéramos WhatsApp. Eso sería como un caos realmente que no concibimos en este momento en el planeta. Entonces el mundo digital continúa a desarrollarse y hay que estar muy conscientes de ello. Lo podemos ver como herramientas realmente que nos ayudan, como en este caso yo puedo transmitir con vosotros, que nos podemos comunicar con la familia. Depende ya también cada persona el uso que le dé, el tiempo que le decide consacrar, pero son herramientas sí o sí que están aquí. Y con ellas también la economía y todo nuestro mundo de todos los días. Bitcoin. Bitcoin es el valor que viene de una manera digital, que ha estado concebido y es concebido de una manera limitada. Eso es súper, súper, súper importante. Bitcoin es algo que ayuda al valor de cambiar una cosa por otra, como la idea del dinero de toda la historia de la humanidad, pero con la responsabilidad de que nadie externamente, es decir, ni siquiera un país o un gobierno puede entrar a cambiar Bitcoin, a que haya más, a que cambie su forma. Ahora, Bitcoin está concebido de una manera digital, me atrevería a usar la palabra programa descentralizado, es decir, está descentralizado, no hay un centro que lo maneja y decide cómo aparece, y ahí es donde Bitcoin viene para hacer la parte de valor, es decir, para permitir que haya solamente, como si dijéramos, Bitcoin está programado para que haya 21 millones, es como si yo os dijera solamente existe y aunque se hicieran excavaciones en toda la tierra solamente hay 21 millones de lingotes de oro, está limitado, no habrá más, y se están excavando y sabemos que no hay más, eso es. Eso es Bitcoin. Entonces, a partir de ahí sabemos que es un intercambio de valores, como ha sido siempre el oro, le llamamos al Bitcoin el oro digital, y el hecho de que sea limitado nos pone en la posición de que no va a ser duplicado, que no puede ser manipulado, se llama descentralizado, y nos pone en la situación de intercambiar cosas que sí realmente son reales y que hay un límite, y ahí es cuando nos tenemos que posicionar a decir, yo quiero comprar un trocito de lingote de oro, en este caso hoy es el oro digital, que se llama Bitcoin, esto es para explicar el movimiento de las cosas, sabiendo que es un valor, aunque sea digital, pero que no se puede duplicar, o sea, no puede estar en dos sitios, de dos, el mismo no se puede reimprimir, o sea, hay 21 y estarán donde estén, pero hay 21, no hay más, 21 millones, ¿sí? Bueno, entonces quiero tener un trocito de ello, porque sé que incluso cuando todo el mundo quiera usar ese tipo de moneda digital, cada vez habrá menos en el mercado, de ahí que subirá el intercambio con el euro, con el dólar, con otras monedas, ¿sí? Esa es la idea, pero sobre todo verlo como algo que está realmente cambiando la perspectiva de los valores y de la economía, porque está limitado y no es centralizado, está descentralizado. Esto nos posiciona también en el siguiente paso, que es Bitcoin, que nos ha hecho esta revolución, que nos ayuda a utilizar realmente esta palabra descentralizado. Eso es un valor. ¿Cómo se mueve ese valor entre nosotros? Eso se mueve lo que se llama la blockchain. Bitcoin es una cadena, vamos a decir con la palabra literal, una cadena donde se guarda la información. Yo lo llamo muchas veces, es como un libro contable abierto a la humanidad, en el que quedan registrados los movimientos. Si yo tengo un Bitcoin y se lo vendo a una persona, o si esa persona me va a dar euros, yo no puedo intentar volver a vender el Bitcoin. El Bitcoin ya ha salido hacia la otra persona y la otra persona me ha dado los euros. Ese libro abierto es lo que también se llama descentralizado. El hecho de que se le llame blockchain está en blockchain, en cadena, en todos los ordenadores, digamos, del planeta. En ese caso es como si hay el mismo registro, de alguna forma está en todos los ordenadores, para explicarlo, y se rompen todos los ordenadores de un país. Bueno, imaginaros, pero quedan todos los ordenadores del resto del planeta. Con lo cual la información no se pierde, la información tampoco se puede cambiar. Tendrían que cambiarse todo el planeta y eso no es hoy factible. Y no creo que lo vaya a ser tampoco. Es totalmente algo cerrado y es descentralizado. Eso es la blockchain. La blockchain es donde está la información de los movimientos que se hacen de valores digitales. Y esos valores digitales, además, están también ya descentralizados, hablando del Bitcoin, porque es también el rey de todo, para que haya una cantidad. No se pueda ir programando una duplicación de ello. A partir de ahí, ¿por qué estamos en el mundo criptomonedas? En el mundo criptomonedas tenemos que entender también que, evidentemente, los bancos, yo los voy a decir clásicos, ellos tienen su labor, también hacen como de libros contables, pero están más subeditados, subeditados, de alguna manera, a los movimientos externos del país, a los movimientos externos locales o de las influencias de otras crisis económicas de otro tipo. Y en ello puede influenciar, que te puedan permitir accesibilidad a tu dinero o no, unas condiciones con sus intereses, evidentemente, de rentabilidad. Y en ese mundo ocurre que el Bitcoin, mayormente, que es digital en el concepto también de tener un banco para poderlo gestionar entre nosotros, o sea, yo ahora mismo podría decir a alguien, quiero comprarte un ejemplo, una casa, y la persona me puede decir o ofrecer, ¿me puedes pagar en Bitcoin? Y yo quizá a lo mejor los tengo, y le digo, pues sí, ¿y cómo te hago yo ese giro? Para que tú me pagues con tu, yo pago con los Bitcoin y la otra persona, bueno, los trámites y demás, ahora no voy a entrar en ese detalle, tiene que haber una especie, vamos a decir también, de banco digital, de plataforma, de cambio de monedas, a nivel mundial, a nivel internacional, totalmente abierto, porque el Bitcoin es internacional, es todo el planeta, el mundo es disto. En este caso yo os recomiendo la que yo estoy utilizando desde hace ya prácticamente más de un año, y que el año pasado hubo muchísimos movimientos de caídas, de plataformas que cerraban, de quiebras, yo tomé mi decisión, sigo hoy en ella, y soy consciente de que en cada momento puede haber también, como yo digo, subidas y bajadas de situaciones de economía, como sube y baja el Bitcoin, más adelante en otros vídeos os explicaremos por qué, y todo eso hay que aceptarlo, es normal, es normal. Bueno, yo estoy con Binance, no tengo ninguna, perdón, no tengo ninguna colaboración con Binance, no tengo ninguna esponsarización para realizar este vídeo y tener que decir estoy con Binance, es lo que conozco, es con lo que trabajo, es lo que puedo transmitiros. Y yo os explicaré más a las últimas vidas, espero que os haya sido de gran ayuda el entender lo que es Bitcoin, descentralizado y limitado para intercambios de valor entre las personas, y lo que es la blockchain, es el libro abierto contable de las transacciones de criptomonedas. Sí, un abrazo grande y hasta muy pronto, saludos, María Frank Mar, chao, chao.